Música en vivo, en el Tinajero, el folclor presente con ambiente familiar en la Piedra de Amolar, los domingos a partir de las 12 de la tarde, ven, disfruta y comparte con los artistas del folclor, con el Conjunto Llanero, en la Tasca el Tinajero, Círculo Militar de la Barraca Maracay, música de Venezuela en vivo, con el arpa y su cuerdero, en su tasca, el Tinajero. Música